Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es González y esto es Ronald Chau. En el video de hoy, la semana de hoy, hablaremos sobre No rompas la cadena. En el video de hoy estoy con un amigazo, con John, que es el que... O sea, los que hayan visto los videos anteriores, obviamente lo reconocerán por un video que subí hace tiempo. Un epic fail. Y no me gusta el que borre. La ropa la cadena trata sobre decir objetos, ahora sí. Sí, objetos, animales, cosas, historias. Pero que tengan que ver con todo lo que estemos dando. Un ejemplo sería... Un tema, un tema. Exacto, por decir bolso. Cierre. Hilo. Vamos a tratar de hacer como 5, o sea, 5, o sea, el que sigo aquí 5 veces va a tener una penitencia, que esa penitencia la planeamos y va a hacer algo un poquito y es perla. Así que, empecemos. Cuatro. Pintura. Pintura. Óleo. ¡Noooo! Luzo. Lámpara. Reflejo. Agua. Espejo. No, porque tienen que grabar con el esperado. Cámara. Boto. Objetivo. Rollo. ¡Noooo! Casa. Techo. Cocina. Agua. Mevera. Mevera. Cocinado. ¡No! Pantalón. Ropa. Short. Franela. Camisa. Suadera. Saqueta. Saqueta. No, saqueta. No, ya, ya. No. Escuela. Niños. Alumnos. Niñas. Recreo. Estudiante. Uniforme. Pantalones. Bolso. ¿Cuál? Bolso. Ropa interior. Ropa interior. No. Sol. Luna. Estrella. Fugaz. Ah, maldita. Noche. Día. Isla. Tarde. Al tardecer. Bueno, tarde. No, porque está tarde y el atardecer es que... No, porque está tarde y el atardecer es que... No, porque está tarde y el atardecer es que... No, porque está tarde y el atardecer es que... Bueno, oscuro. Nublado. Nevando. Neolina. Lloyendo. Gotas. De agua. De agua, bro. Mujer. Hombre. Pipi. No teníamos relación así. Casados. Cama. No teníamos relación. Bebé. Juguetes. Hermanos. Guardería. Escuela. Timbre. Recreo. Salida. Entrada. ¿Está bien, porque? Sí. Puerta. No. Bueno, la penitencia era comer los aramásticos. Oréganos. Y luego pasarse un chutico de vinagre. Deliciana. Toma, va a hacer una explosión así. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Preciosa. Y aquí ya está. ¿Cómo podrán ver? ¿En boca? No, no. ¿Cuál es acá? ¿Qué? No, no. Ahí podrán ver. Esto. Y un vasito de... O sea, pero tengo que masticarlo y después pasarme esto. Claro, cuando ya no pueda masticar, que sienta que no puede. Necesita limpiarse la lengua. No, no. No limpias, co. No, no, no. Uff. Aquí está, lo amé. No me confiasco. No, no puedo, no puedo. No puedo. No puedo. No, no, no. No, no puedo. No, no, no. Me robé el estómago y todo. Pero cumplí el reto. Cumplí el fucking reto. Y bueno, gente, eso fue todo por el video. Y espero que les haya gustado. Saben que si les gustó, les paga un hermanito arriba. Y suscribirse y clicando al botoncito de acá abajo. Que también es pura. Cállate de darle un botón para que vayas y te suscribas. Que realmente... Pago. Tienes que pagar por su teto. Sí, porque tú crees que... Estás bien, no. Es gratis, en serio. Es gratis. Así que suscríbete y darle me gusta. Que siempre me apoya mucho. Por acá las redes sociales para que vayas. Y me sigas completamente y solamente a mí. ¿Me vas a seguir? No, mentira. Por acá también están en las redes sociales de Jompaul. Para que vayan y nos sigan. Que él es un chef. Para que vean su contenido y fotos de... Delicias. Ay, diseñadores. También si necesitan algún diseño, por ejemplo. Y pueden escribir por sus redes. Así que, gracias por todo, gente. Nos vemos en el próximo. Chaito. Guaaaa. Adiós. Chave y polla. 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 Chave y polla.